¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. Y esta ocasión chicos, les traigo un video bastante emocionante, porque y bueno, ya creo que ya se oye, ¿no? Yo estoy bastante hypeado, y es que esta ocasión chicos, nos acaban de traer una filtración bastante sabrosa y bastante buena dentro de Apex Legends. Y es que con esto podemos seguir teniendo esperanzas sobre un modo Survival, PVE, o como ustedes lo quieran llamar. Muchos últimamente me andan preguntando qué es el PVE, prácticamente es Player vs Environment, que sería jugador contra entorno, jugador contra la fauna, contra animales, contra toda clase de enemigos que te puedan salir así respecto a al entorno, ¿no? Así que, bueno chicos, esta información realmente es algo rápida es información traída por un nuevo dataminer que acaba de salir después de que ThatOneMiningOy pues haya dejado pues su chamba, ¿no? Después les voy a hablar sobre de eso, es un tema bastante explícito, pero tenemos que tocarlo. El chiste es que este chico se llama Tobias Poulsen y les voy a dejar el link de su Twitter, de su canal de YouTube aquí en la descripción y bueno vayan a darle mucho amor porque la verdad lo merece. He estado sacando filtraciones fuertes así que, ojo, esta ocasión como dije, se acaba de filtrar prácticamente todo respecto a los Prowlers, tanto su aspecto, tanto animaciones de cómo caminan, cómo atacan, cómo mueren y entre otras más. Quiero que lo chequen y de verdad alcen el hype porque como les dije tras la actualización grande esto fue agregado. Hace mucho rato que no veíamos actualizaciones sobre el posible modo PVE o el modo survival Recuerden que casi siempre las filtraciones nunca resultan ser lo que esperamos. Entonces también no se descarta la idea de que esto solo sea para un evento de tiempo limitado. Entonces o sea, hay que mantenernos hypeados pero no tanto, ¿saben? es a lo que siempre me refiero con las filtraciones. Recuerden, 50-50 porque luego dicen que yo confirmo todo y no es cierto. Ahí está. Y como ya saben, no me gusta hablar sobre códigos, sin embargo, creo que este vale la pena porque prácticamente habla de diferentes formas de morir sobre los Prowlers, habla sobre diferentes animaciones o, bueno, no sé diferentes acciones y una de ellas menciona Desertlands, lo cual podría ser, como dije, parte de algún evento en donde los Prowlers van a aparecer en World's Edge, en alguna parte donde, pues a lo mejor no haya nada. Ya saben que Desertlands siempre es la zona referida donde no hay nada, no tiene nombre, por así decirlo. Yo sé que es poquita información, sin embargo, esta poquita información nos llena de muchísimo, de muchísimas esperanzas y vaya, de muchísimo hype, que era la palabra que estaba buscando. Entonces, no sé qué pensar. Esto lo vuelvo a dejar a criterio propio. Cada quien de ustedes puede pensar lo que quiera. A lo mejor muchos me dicen, pues ya deja de chingar con el nuevo PVE, porque siempre me dicen eso. Sin embargo, yo mantengo altas mis expectativas referente a esto. Como dije, aún hay muchos rumores sobre el E3, respecto a Apex Legends, sobre un posible modo de juego extra que sea de paga. No sé, hay muchos rumores, pero chicos, con esto tenemos todavía más fuerza para esos rumores. Por mi parte ha sido todo, espero que este video les haya gustado, les haya agradado, les haya alzado el hype, porque es bastante épico esto. Amigos, los Prowlers que habíamos visto antes no eran así, eran diferentes, eran un poquito más extraños, obviamente todavía no están bien renderizados, obviamente les falta un poquito de trabajo, si unos cuantos retoques, pero amigos, ya tenemos Prowlers, ya tenemos a lo mejor arañas dentro del juego, ya tenemos voladores, los diseños todos ya están dentro del juego. No estoy seguro si estos modelos de los voladores y de las arañas ya fueron retirados o si actualmente siguen dentro del juego, pero es importantísimo recalcar que ya hubo expedientes de eso anteriormente. Así que pues nada chicos, ahora sí por mi parte ha sido todo, espero que este video les haya gustado, les haya emocionado y pues nada, ya me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. Adiós.